Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el día sobre día se pasó Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte, y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades, que seamos todos de corazón Saludos amigos, bienvenidos al programa que llegó para quedarse a su 10 sobre 10, 36 años Hoy estamos en viernes de música líquida, arrancamos con mariachis Porque tenemos un compañero del grupo Galens, estamos hablando de Patricio Pérez Y entra en parte claro de la música líquida, melodías del recuerdo que también ellos nos interpretan Mi compadre Luis Gerardo Larco, que soporte la pandemia Aquí está en cuarentena, en el Valle de los Chillos, la comadre y toda su familia Cuídense, por favor, es muy importante Un poquito de ejercicio en casa, claro que sí Les cuento que se aprende a cocinar, arreglar cosas Tantas cosas que quedaron por hacerse y de pronto contratamos a alguien y lo hacían No, hay que hacerlas, además ocupamos el tiempo, se nos quita el estrés Y como que se siente bonito realizarlas Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sintió querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salí del adentro en qué camino? Si no me das ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Sintió mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sintió querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salí del adentro en qué camino? Si no me das ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sintió querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino? Si no me das ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Juan Francisco, ya vamos Después, 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 se entiende Después de 10 sobre 10 ¡Caramba! Esta vez un saludo muy especialísimo para el ser más bello, más hermoso que tenemos aquí en la tierra La mujer, pero muy en especial a nuestra madre A todas aquellas madrecitas que se sacrifican por sus hijos Para usted, mamacita, un saludo muy especialísimo Y por sobre todas las cosas, que Dios la bendiga Todo tiene su fin, aunque nadie lo quiera Hoy emprendí ese viaje del que nadie regresa Sé que muchos me han querido y están llorando por mí Les agradezco, te verás, pero no lloren por mí Recuérdeme con la sonrisa que siempre tuve Recuérdeme en esta tierra donde nací Recuérdeme con mi bandera, la tricolor Y llévenme con mi bandera, la tricolor Y llévenme con mi bandera, la tricolor Y llévenme pronto a esa tumba, que esto se acabó Les encargo a mis hijos, ya mi amor también Ella me acompañó en silencio, mi buena mujer En la mujer Rij bars Y llévenme con mi barrio Y llévenme con mi bendito Recuérdeme con mi bandera, la tricolor Y llévenme preferthinking que siempre tuve Recuérdeme en esta tierra donde nací Recuérdeme con la sonrisa que siempre tuve Recuérdeme en esta tierra donde nací Jodígeme con mi bandera, la tricolor Y llévenme pronto esa tumba que esto se acabó Les encargo a mis hijos y a mi amor también Que ya me acompañó en silencio mi buena mujer Hemos estado contigo siempre En las buenas y en las malas, en el triunfo y en la derrota Somos tus compañeros inseparables Ecuador hoy más que nunca te necesita en casa ¿Sí? Con los tuyos Esto pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio, al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente muñiciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks Tres veces W.carlySnacks.com Estamos contigo The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas CN13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa Al 09977 86669 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Bien vamos a continuar En este programa del viernes Tenemos en la participación De David Fernández Y Yanny Rosero En el programa Que llegó para quedarse Sus solicitudes Sus videos Envíelos Al 10 sobre 10 Con mucho gusto Formamos parte De la familia musical Del país Día de obligar la vida Aunque te sientas mía A besar otra boca Soñando que soy yo Y alguna noche loca Forzada otra entrega Darás lo que te queda Soñando que soy yo Lo nuestro fue tan bello Que el tiempo y otros brazos No borrarán aquello Que entre los dos se dio Y seguirás perdida Como yo En aventuras Pulparás a la vida Por lo que te ofreció Te morderá los labios Por no gritar mi nombre Cuando estés con aquel Que quiere ser tu amor Y tú entreguen los brazos Y yo entreguen mil fracasos Jamás entenderemos El por qué se dio este error Porque ni tú Entreguen los brazos Ni yo entreguen mil fracasos Jamás entenderemos El por qué se dio este error Te morderá los labios Por no gritar mi nombre Cuando estés con aquel Cuando estés con aquel Que cree ser tu amor Y tú entreguen los brazos Y yo entreguen mil fracasos Y yo entreguen mil fracasos Jamás entenderemos El por qué se dio este error De este error Como no voy a cantar A mi Ecuador querido Tan amado y bendecido Por sus bellezas sin par Y a su comida sabrosa Haga saco espiritual Quiero dedicarle ahora Un capítulo especial ¿Qué te vas? Dices tú ¿Qué te vas? Que tu amor para mí terminó Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Piensa bien y no mires atrás No te importe mi llanto al partir Que las penas que hoy dejas en mí Pasarán, pasarán, pasarán Trataré de olvidarme de ti ¿Qué otros besos tu boca tendrá? Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Trataré de olvidarme de ti Que otros besos tu boca tendrá Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás 10 sobre 10 Para los clásicos Para las guapas Para los traviesos Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora En el centro, calle Vargas N13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician, Odonto Health Orangine, Alianza del Valle El Palacio del Hielo, Carly Snacks Contáctanos y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles, menores Tránsito, extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa Al 09977 86669 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto 10 sobre 10 Rescatemos recuerdos Por ejemplo El Coliseo Julio César Hidalgo Años atrás Jaime Enrique Aymara Doña Azucena Aymara Los hermanos Aymara Y una canción Que llega al corazón De la música corta venas También tenemos El tema urge Que lo interpreta Nancy Chiriboga En el programa 10 sobre 10 El programa Que llegó para quedarse Ya 36 años Hiciendo un deserbe Con vasos de cerveza Me dene la cabeza Un poder De haberse un vino Y sin deserbe Con vasos de cerveza Me dene la cabeza Un poder De haberse un vino Para ahorrarme Para ahorrarme Mi alma Que le quise Estar en el herido Con cosa y más De tanto De bajo amargo De penares Quisiera descargarme El brazo para no amarte Llevarme 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 La adolescencia El ritmo en el fondo En el fondo De esta coma Para hacerle su cariño Para mi madre Que está aquí presente Con todo Con lo mejor Para ahorrarme Para ahorrarme La adolescencia ¡Venga! Para ahorrarme Para ahorrarme Mi alma Que le quise Estar en el herido En el fondo 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 De penares Quisiera descargarme Mi brazo para no amarte Llevarme A mi presencia Que lo miras Y ya no la ves Quisiera nunca irme De esta eterna Borrachera Demencia Que me atrapa Y me sube En el dulce Olvido Quisiera descargarme Con vasos De cerveza Quisiera descargarme En el fondo En el fondo De esta coma Muchísimas gracias Hasta siempre Buenas noches La vagancia llegó Al 10 sobre 10 Póngala acá mi bro Del 10 sobre 10 A toda la gente De 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 En el 10 sobre 10 Vamos a 10 sobre 10 Hola soy Nancy Chiriboga Y mis éxitos Están en el 10 sobre 10 Ay amor Como me urge Escuchar tu voz Simplemente Me urge Me urge Escuchar tu voz Con mi dolor Cantando apenas Voy rodando por ahí Sin una frase Sin una frase De cariño Para mí Todos me miran Con destreza Y con rencor Mi corazón Mi corazón Que está cansado Y tan cansado De sufrir Que muchas veces La he escuchado Repetir Estas palabras Que me llenan De dolor Urge Una persona Que me arrulla Entre sus brazos A quien Contarle De mis troncos Y fracasos Que me devuelva Y que me quite De sufrir Urge Que me despierte Con un beso Enamorado Que me devuelva El amor Que me han negado Porque también Tengo derecho De vivir Ay amor No me hallo Me urge Me urge Me urge Escuchar tu voz Urge Una persona Una persona Que me arrulla Entre sus brazos A quien Contarle De mis triunfos Y fracasos Que me devuelva Y que me quite De sufrir Urge Que me despierte Con un beso Enamorado Que me devuelva El amor Que me han negado Porque también Tengo derecho De vivir Hemos estado contigo siempre En las buenas Y en las malas En el triunfo Y en la derrota Somos tus compañeros Inseparables Ecuador Hoy más que nunca Te necesita En casa Si Con los tuyos Esto Pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio Al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente Muñiciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks Tres veces W punto CarlySnacks Punto com Estamos contigo The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Yora En el centro Calle Vargas CN13-102 y Arenas Frente al colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes De House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa Al 09977-8666-9 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto El día de mañana Les tendremos en el 10 sobre 10 Recuerdos Que bonito Recordar Momentos Nosotros nos atendemos Cuando estamos Digitalizando Estos recuerdos Que les brindamos Todos los sábados Aquí en el 10 sobre 10 Bueno Cerramos con broche de oro Les recordamos que El King Boxing The House En Carcelén Nos da esos tips En el Face Y todo eso Para que haga usted ejercicio También Con Edwin Y sus hijos Que bien Nosotros estamos también Haciendo ejercicios Allí en The House Estamos al lado Por cierto Y da la opción La posibilidad De mantenernos Un poquito en forma Bien Cerramos el programa El día de hoy Con la participación de El rocolero mayor Cecilio Alba Y Lady Gracias amigos Un bonito fin de semana En lo que alcance A disfrutarles Su familia Importantísimo Y cuídese Por favor Por favor Entiéndeme caramba Ya no quiero saber Nada contigo Estoy harto De tus caprichos La otra La otra Todo el tiempo La otra La otra La creaste tú Sí Tú Con tu falta De afecto Cariño y comprensión Que jamás me tuviste ¿De qué te quejas? La casa Los muebles Todo se queda contigo Solo me voy yo Yo que nunca signifique nada para ti Total No pierdes nada Mis hijos Pobrecitos mis pequeñuelos Te los dejo Porque no quiero que tengan otra madre Porque para ellos Para ellos tú eres la mejor ¿Algo más? ¿Otra oportunidad? ¿Tú estás loca? No me hagas reír ¿Qué cosa? ¿Que recién has comprendido que me quieres? ¿Que podemos empezar de nuevo? ¿Me estás pidiendo que me quede? ¿Y qué le digo a la otra? ¿Cómo tú la llamas? ¿Que me voy contigo? Que ya no me busque Que siga su vida Que se olvide de mí No, no No, no Y no Porque la otra Como tú la llamas Endulzó mis días Que amargaste tú Y enseño mis labios A reír de nuevo Y a mirar que el cielo Cambiaré color Cambiaré color No, no Y no Porque la otra Como tú la llamas Endulzó mis días Que amargaste tú Que amargaste tú Que amargaste tú Y enseño mis labios Y enseño mis labios Que amargaste tú Y enseño mis labios Y enseño mis labios Hoy, después de nuestro adiós Hoy, después de nuestro adiós Cariño malo Cariño malo Todo lo nuestro Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten, respeto por favor Ten, respeto por favor Por mi cariño que aún No ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten, respeto por favor Por mi cariño Por mi cariño que aún No ha muerto Para que me recuerdes Para que me recuerdes Bonito Lady te canta Hoy, después de nuestro adiós Hoy, después de nuestro adiós Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que tú no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten, respeto por favor Por mi cariño que aún Por mi cariño que aún Por mi cariño que aún No ha muerto Por mi cariño que aún Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ven, respeto por favor Por mi cariño que aún Por mi cariño que aún No ha muerto Por mi cariño que aún 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 No ha muerto Por mi cariño que aún Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y al no encontrarte en mis brazos te lloré Qué dolor, siento en mi pecho, ay qué dolor Te burlaste de mi amor y hoy no vivirás en mí Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te busqué, por todas partes te busqué Y al no encontrarte en mis brazos te lloré Qué dolor, siento en mi pecho, ay qué dolor Te burlaste de mi amor y hoy no vivirás en mí Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada Nada, nada, nada soy Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó